Era chiquito y dormía con la camiseta de Peñarol. Y soñaba que jugaba un clásico cuando era niño. Ni siquiera había televisión. Nosotros escuchábamos los partidos por radio. Con mi padre, que también era jugador de fútbol, y era el relator de fútbol. Que hoy está en el cielo. Pero fue el que me hizo hombre de fútbol. El día que yo iba a debutar en primera, me tiró las venas y las canilleras y me dijo, mirá que yo fui crack, no quiero pasar vergüenza. Así que se terminó el baile y se terminó la joda. Si vas a jugar, jugá. Y yo comparto con ustedes el amor por el fútbol que estamos sintiendo hoy con Uruguay. Y el amor por Peñarol, lo más grande que hay en el mundo. El cuadro más grande del mundo. 14 años jugué yo en ese cuadro. No podemos perder la humildad, muchachos. No podemos perder la ilusión. No podemos perder las ganas. Peñarol, si se une, es más fuerte que todo. Es el más grande de todo. Y ustedes son parte, aunque no crean. Aunque estén en el rincón del país, como estamos. Y tienen que mostrar la fuerza de ustedes. Yo sé que ustedes están haciendo obra. Y están haciendo muchas cosas. Y cuente con mi apoyo para lo que sea. Lo que sea a mi alcance. No solo porque sean de Peñarol. Porque son buena gente, eso es lo más importante. Lo demás va y viene. Y nos une el mismo amor. Les repito. Por el cuadro más grande del mundo. Y babala con la gallina, carajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!